Iglesia Sencilla La procesión por la paz y la oración ecuménica que este mismo día estamos realizando tienen el claro objetivo de unir nuestras voces a las de miles de víctimas de la violencia tanto en el país como en nuestro querido estado de Chiapas en las tres diócesis de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuzla Gutiérrez Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús una felicitación muy sincera a esta magna manifestación de fe y de amor a la paz y contra toda violencia, contra la indolencia e incapacidad de quienes nos quieren, nos guían pero hace falta su presencia activa que el Señor también los bendiga a ellos para que cambien al servicio de sus hermanos por los campos y ciudades nuestras puertas llevaré es el Señor en esta en esta procesión hemos recogido el clamor de los pobres el clamor de los desplazados forzados a causa de la violencia de los grupos toda esta realidad es un grito tumultuoso que llega hasta el Dios de la vida que reprocha el silencio cómplice, la indolencia, la indiferencia cínica y el probable contubernio de los que no han sabido o no han querido atender esta gravísima situación oremos Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío por ser quien eres porque te amo sobre todas las cosas esta peregrinación por la paz esta peregrinación por la paz quiere ser un acto para dar visibilidad a las víctimas no solo a quienes han tenido que huir de manera forzada de sus comunidades sino también a las víctimas que han sido masacradas impunemente por negarse a colaborar con los criminales o ser extorsionados con este acto nacido de nuestra fe en Cristo también hemos querido mostrar nuestra solidaridad con las comunidades violentadas solidaridad que hemos venido mostrando a través de las acciones de acogida y acompañamiento desde hace meses en diversos pueblos y ciudades en nuestras parroquias y capillas buscando hacer menos pesada la vida de nuestros hermanos el aumento exponencial de la inseguridad ha incrementado los asesinatos y las desapariciones forzadas en las comunidades las personas son utilizadas como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles viven en situación de esclavitud al no poder transitar libremente por sus comunidades carecen de alimentos y servicios básicos además son obligados para estar en los retenes llamados filtros que los cárteles mantienen en las comunidades como medida de control y se tiene que pagar una cuota obligatoria en caso de no poder estar en dichos filtros por ello ante la incertidumbre y el temor de lo que pueda pasar los habitantes huyen de su comunidad teniendo que dejar todo su patrimonio por desaparición y muerte de sus familiares vamos a continuar nuevamente con las cocinas con las vivas que hoy es un día especial aquí estamos peregrinando para pedir paz aquí en nuestro estado muchos hermanos y hermanas que están desplazados en las comunidades hoy están sufriendo de sed de hambre de enfermedad así que hoy aquí estamos haciendo esta gran bendición la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén 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 amén